Hola, soy Gonzalo y soy agente inmobiliario en Berkshire Hathaway Home Services Cancún Properties. Déjame decirte que estoy matriculado y acreditado en Sedetus, además afiliado a Lampi. Si quieres buscar una propiedad en Cancún, Tulum, Playa del Carmen o cualquier otro lugar en Quintana Roo, contáctame. Gracias por ver el video.